El figurón de Bahía Blanca, la Pantera del Rosario que se prepara ahí al acecho Y Ipú, Ipú que vino a demostrar que está para ganar como... ¿Está top 4? ¡Top 4! Muy bien, entonces tenemos a Free Agent Ipú contra Intiq Esports Idol Recordatorio Free Agent Ipú Ipú que tiene asegurado mínimo un cuarto puesto en este waychain 22 Arranca Ipú, arranca Ipú con una pequeña ventaja La bopa sobre el escudo, le come el salto, peligroso, Dolphin Lash ¡Ay, ay, ay, no tiene salto! Ipú, Ipú, Ipú Ipú que dio vuelta lo que parecía una ventaja para Idol Saludos a todos de Puerto Rico, saludos a ustedes también Sí, muchísimas gracias a todos, de todos los países, a todos los que están mirando Gracias por coparse y ver este show con nosotros Ese rush, el dipshit hacia el otro lado, que va a ser castigado Vamos a ver cómo se desenvuelve el porcentaje super even Ipú que tiene la situación del estrap, vamos a ver cómo se desenvuelve acá Ipú Ipú que rolea hacia atrás, escapa con un backer, la hitbox y se alucina Manteniendo la presión sobre Ipú, Ipú que tiene que jugar como aterrizar Tiene mucha paciencia, utiliza la metal blade Tenemos el lip shield, off the situation Estuvo capitalizando muy bien de esto Ipú Estuvo capitalizando muy bien de tener a Idol en el borde Ipú que tiene la metal blade, se le cae Vamos a ver qué consigue Ipú, se escapa de borde, Idol, consigue un crash attack No es suficiente para matar, saludos de Paraguay, muchas gracias Saludos a todos ustedes también Gracias por sintonizarnos Sacó a Ipú del stage, ahora volvemos a mid stage No, no va a conectar, pero va a seguir safe, Idol, esto está para cualquiera Vamos a ver quién se lleva la primera sangre de este set Vamos a ver quién se lleva la primera sangre de este partido Donde el ganador se asegura una medalla de Wayshine El ganador pasa a tercer puesto, Idol, neutraler, que mata en el borde Sacando el primer stock, llevándose la primera sangre Vamos a ver cómo se desenvuelve Ipú Ipú que viene un 3-0, Idol que viene un reverse free 0 Ambos jugadores con muchísimas ganas de ganar Tenemos Lipschill, está en el aire, Idol, aterriza sin mayor problema Pero sigue un poco cornereado La metabilidad hacia arriba, la lluvia de proyectiles No dejándolo caminar El dancing play, que le deja el respiro Power team para sacarlo El smash que no pega Y Idol que sigue, sigue cornereándolo a Ipú Ipú que no lo resetea neutral, Ipú que no logra sacar el stock Idol que extiende la ventaja Tenemos la bomba que no va a pegar, se le pasa a Ipú La usó a su poder Sí, sí, la verdad que sí Ipú pareciera que no encuentra Cómo matar a Idol Mientras que Idol está haciendo la ventaja Esto es stock Es poniñable, chao Sí, esto es stock Uy, por un ratito dije Me asusté porque podía entrar un last match ahí Pero bueno Tenemos la bomba pegada a los pies de Lucina Idol con su spot dodge No consigue mucho más Pequeñas interacciones Que se escapa Ipú con lo justo de todas las hitboxes de Lucina Escapando de la burbuja de hitbox que presenta Consiguiendo un punish Perdón gente, pero Ay LG Breaker que no breakea el shield LG Situation Grab que no consigue Idol muy bien que salta hacia dentro de stage Muy buen manejo de la meta Y de parte de Ipú Otras están para cualquiera Pero Idol Idol que tiene Uy, lo cachó justo sacando a Rush Tiene el salto, no hay problema Eso no va a ser castigado Bracker TG Situation Idol que trata de conseguir un EFT No lo consigue El lip shield Un respiro enorme El smash que no puede ser castigado La meta le da hacia arriba No, 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 no Sí, sí Ay, Dios mío No, no, no No te me lo lleves en Uber a Ipú No te me lo lleves todavía Grab Off stage Off stage Ipú sabe hacer las cosas off stage Ipú sabe optimizar estas situaciones Contra Lucina La meta de Blade Cacheando los altos Lluvia de Upper Lluvia de Upper Vamos a ver como aterriza Erdo llega hacia adentro Otra vez el lip shield Ipú está jugando muy bien Ipú está jugando increíble Idol que no se queda Atrás Idol que Parecía que tenía una ventaja muy grande Y ahora Ahora esto está even Ya Esto es el super Ipú Dos a uno Dos a uno Free agent Ipú Sobre Idol Idol que tiene que sacar el stock Cae sobre el Upper Situación de Shaggle El Uptil no conecta Town & City Megaman Todas en tu magia Pero el Upper Y volvemos Volvemos a respirar No, yo no respiro Yo no respiro nada El Upper Que los pone Uno a uno En stocks Lip shield 39% Limones Offstage Dolphin Lash Al borde Der El Downer Wife al Grab No es castigado Las hojitas Power Tid Ahora con Nerf Se lo saca de encima Y por la plataforma Quiere bajar Der Amaga con un Der Vamos a ver que onda Rush Baila un poquito Backer Volvemos a la plataforma Vamos a ver que es Bien Muy bien Entonces Tenemos de nuevo En el Center Stage Están peleando por esto 70-70 No conecta 84 Muy bien Se lo saca de encima Vamos a ver que pasa acá Mantenemos Shield Quiere una conversión Con el Metal De Idle De Idle Ay la de Idle No importa No importa Vamos a ver A ver que hace Se aproche a Mide Con Backer Down Team Ay Down Team Ay la de Idle Que no cierra el partido Ipu Está un poquito complicado Tenemos Parry Tenemos Soryuken Soryuken Parry Meta Soryuken Game 1 Para Ipu Los Capcom Boys Represent Falta un Ryu Pero vino el Capcom No tenemos a Ale Pero tenemos Soryuken Mamita querida Lo que es Wave Jam 22 Lo que es Lo que es Ipu Los dos Jugando Con todo Van a ir a Mushroom Kingdom Con U Mentira Van a Smashfit XD No de la nada Se representó El espíritu de Bakuri Le dijo Tirar Soryuken Fue el Gohan Tirar Esa El Faderson Hameha Hameha Tenía la sombra De Rigo Atrás Mega Man Bueno Game número 2 Ipu 1-0 Sobre Idle Dash Attack Supongo Fon Mis Inpu No va a ser castigado Pero lo mantiene en el borde 20% Vamos a ver como se desvuelve Ipu Ahora Vamos a ver como sale La Meta Blade Hacia atrás Ok, esta me gusta Esa es linda Ay, no hay salto Sí, hay salto, tenemos salto, volvemos todos Fer para sacárselo de encima, volvemos al stage Estamos acá, tranqui Forward tilt para sacárselo de encima Ese smash era súper peligroso Ay, el dancing blade no llega a ser lo completo Se empató porcentaje Ojito, bristea perfectamente Ipu para sacárselo de encima Conecta el smash No es stock, pero lucina ahí abajo Es bastante peligroso Smash que no conecta Baila, Ipu tratando de conseguir Un kill move, parecerá que no lo consigue Se queda tranquilo, mientras que lucina Consigue el eftil Muy lindo eftil de parte de idle Coordinándolo un poco, manteniendo la presión Yo perdón, yo todavía no caigo Que hizo parry, metal blade y shoryuken No, es increíble Espero que te he clipeado, gente Sí, va a estar clipeado Forwarder que no conecta, eso que no es castigado Rolea hacia atrás Ay, por favor, chicos, tengan cuidado No se lastimen, no lastimen a nosotros No mata No mata Arraya ahí abajo, no es Sonic, no es el spring Y stock, stock para Ipu Primer stock para Ipu en este game Número 2 Idle que tiene que empatar la situación en stocks El 2 de flash que le da un pequeño respiro Sacándolo del estrap, dejando de ver al neutral Vamos a ver cómo cerrar esto que Idle Que hace contra la lluvia de limones Que está presentando Ipu Con sus aéreos, con sus tilts Con sus opciones Bastante sólidas, bastante bien pensadas Está cubriendo los altos Pero no descontemos a Idle Idle que tiene las herramientas Idle que tiene la capacidad De dar vuelta a esto en cualquier momento Sigue entrando botones Ipu está conforme a controlar botones Ya que Mega Man es un personaje pesado Es un personaje pesado Y tiene la ventaja Esto no va a ser presente para matarlo Vuelve al stage Ipu Lestrap situation Rolea hacia adentro No pasa nada Metal Blade hacia arriba Tiene el AISF Podía haber sido Y agarra el Metal Blade Se lo tira Ay, play shop Creo que un air dodge No, creo que hizo hacer ir a Bakery Salió un RAR No sé qué pasó Ok, tenemos a Daya Me paras el corazón Ipu Ipu que va hacia atrás Hacia adelante Baila alrededor de Idle Tratando de conseguir una ventaja De dos stocks Ay, pensó Y yo digo que no pega Porque corta el Dancing Blade antes De Downer Ah, ¿por qué no pega? Es más Idle que rolea hacia adentro Idle Que están desesperadas ganas de sacar este stock Idle afiladísimo Esquivando todos los kill moves De parte de Ipu Consigue el Downing Tenemos rush Tenemos erdos Tenemos el Erdrich Suficiente El G-breaker no es castigado Aptil mata Muy bien Aptil frame trapeándolo a Ipu Pero Ipu no dice Ipu que consigue el grado Ipu que trata de pegar el Fogar Earth Que si no me equivoco pega abajo No estoy seguro Un pivot grab Desafortunado La... No, 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 de eso Ah, y Vaker El Vaker que no mata El Vaker que no mata Pero es off stage Está el estrapeado Vuelve con un Fogar Ergándole el Fogar Earth De Ipu que consigue otro grab Lo va a tirar afuera del stage De una punta a la otra Vamos a ver como vuelve Idle Y el con el G-rap attack No va a ser castigado De forma Y el Ipu que no conecta La meta Blade se la roba Vamos a ver que hacerle con la meta Le opta simplemente por tirarla Por sacársela de encima Ay, eso fue peligroso Fue peligroso Pero logró un gol Lo consigue Lifshild Que no pega del todo Se da vuelta El porcentaje de Ipu que empieza a subir Mientras que el stock de Daniel Que no se encierra Y la saca con Fer La saca con Fogar Earth Muy bien Muy bien Ipu Volvió Lucina a meterse Intentar meterse en el muro Que es Megaman Si, si Vamos a ver como logra sacar este stock Vamos a ver como empata La situación de los stocks Idle Vamos a ver que tan rápido Puede cerrar el partido Ipu Pero no descontemos a Idle No descontemos a Idle Idle Con su juego ofensivo Con su muy buen space Sin característico Y esos shieldbreakers Esos shieldbreakers Que en cualquier momento aparecen Le daban un stock Y porque nunca hay 49% Los limones Están haciendo su trabajo Están empezando a sumar porcentaje De muy poco Idle Que aprochea con los padres En Ultra Instinct Teníamos el Shoryuken Y acá lo tenemos a Daigo Tenemos todo Da un throw De un 40 forward air Pero mantiene la presión Ipu Ipu que sigue presionando Sigue presionando Sin ceder el espacio Pero un ultralero de parte de Idle Que se cabuche Tiene la bomba Se la pasa a Ipu Pega la bomba No puede hacer mucho más Ipu está afuera Como vuelve Se regala la bomba Mía tuya Mía mucha Aper que no mata Aper que no mata Ipu haciendo el día Y con el alma Pero no hay nada Que te salve De otro Aper de Lucina Cerquita A esa altura En este porcentaje Último stock De ambos jugadores Último stock Para ambos Dios mío Muy bien Muy bien Súper tensa Los parrys de Idle El Fear Arranca sus conversiones No consigue mucho Jibreaker Offstage ¿No sabías que había un mod de Lucina Que hacía eso? No, no sabía la verdad Es increíble Pero bueno Ay, baila Muy lindo parry Como está con los parrys En el Lumajara La ofensiva de parte De Inti Taigo Vamos a ver Cómo sigue esto Metal Blade en mano Para Ipu Muy lindo movimiento De parte de alrededor De la stage Tratando de No perder este partido Que es tan clave Para el set 2 minutos 45 de reloj Ya llevamos más de 5 minutos Jugando Ya llevamos más de 5 minutos Sin dar un respiro Ya llevamos 5 minutos Al borde de la silla Nos ha Ay Era super peligroso No va a entrar Offstage Situation Te arreo Se le terminó Justo Ese grab Ese grab Que no agarra a Ipu Con lo justo Pero esta es otra situación Para Idle Esto es otro Lestrap Idle que está buscando Hacer magia Vanicea con danza Idle que ya lo empató Idle que ya lo tiene ahí Idle que ya lo tiene ahí Con la espada Sí, sí, sí Rosa al borde Tenemos un downs Mayente quiso agarrar Afuera de la stage Nuevo Se va bien hasta abajo Crash ¿De quién es el Lestrap? No lo sé Eso Sí A veces Bucker Bucker Para Megaman está afuera Tiene la bomba Idle No sabemos qué puede pasar Con la bomba Explota Vuelven al neutral Vuelven al neutral Idle muy bien con los parries Evitando la presión De Ipu desde lejos 114 a 116 Usa el Lips de nuevo Para salir del borde Cualquier hit puede cerrar el partido Cualquier hit cierra esto Está para cualquiera Es que es perfecto Ese Bucker de parte de Idle Se escabulle Y ahora el Sider ¿Quién esquiva el Bucker de Ipu? Fuego artir no es suficiente Fue un minuto y medio en el reloj Un minuto y medio Esto está para cualquiera Bucker Game para Idle 1 a 1 Dios mío Voy a morir Gente Voy a morir Y ustedes son los culpables Lo sigo comentando De la chacarita No me importa nada Seguimos ahora Game 3 Ipu Aedr Acaba un segundo Ay mamita El regalo de Packers Por acá Por allá Game 3 Pokémon Stadium Vamos a ver Que cambia Que tiene Pensado Un stage que le gusta muchísimo A Ipu 1 a 1 1 a 1 El ganador Se enfrenta A escurridizo El ganador Se asegura una medalla Y por qué no un trofeo Oh Ese es el sueño Para eso viene El sueño del pibe Ay Dios mío Arranca Idle Pareciera que tiene La primera ofensiva Sumando un poco De porcentaje Shaggleándolo Arañándolo en el Idle Ay cómo está Con los parries Cómo está con los parries Idle Pero Ipu Ipu Que está diciendo Bueno si nos siguen Los parries De Idle Impecable 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 Totalmente De la cabeza Puggy con la cage Cómo vas a hacer Para seguir el game En el borda Estás totalmente loco Estás jugando en line Desde el borda Me dices por acá Estás viendo Daigo Estás viendo Capaz que aprendes algo Lo va a tirar afuera En el stage 120% Hay 50% Sobre Idle En esta situación Y ahora Ahora qué pasa Mira Megaman Lo mira Se queda ahí parado Se queda ahí parado La de Idle La de Idle No es suficiente Lo busca No llega Vamos Megaman Ahora está en el ledge Qué vas a hacer Dolphin Lash Para sacárselo de encima Dolphin Lash El Downer Ay no Bájen de ahí Bájenlo No Saltó creo Lo borró con el upper Creo que saltó No sé qué hizo No sé qué hacen chicos Ya están jugando a otro juego A este no jugué Me lo voy a comprar Está bueno Basta Gaby Basta Dejá de flexiar Cálmenlo La ofensiva de Ipu Downfield La de Idle Con el down attack Basta Empezamos Dos stocks Contra dos stocks 22-0 24 27 29 Cárgale a poquito Sí, ya está No se shieldle a más Chicos Imaginate shieldear Imaginate shieldear Ay lo manda para arriba Qué vas a hacer Impecable Impecable Poesía Poesía Traída directo Desde Rosario Estaba alejando a Idle Ay, esto es pariciable No fue tan grande Bájenlo 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 Está bien, dale Sí, sí Cálmenle un poco Chequenle el control No sé qué está haciendo Pero Ipu Que sin embargo No vale tener macros Gabriel El Tomahawk El Tomahawk Y otro grab Afuera del stage Idle Un poquito complicado Idle Con una diferencia De 60% A favor de Ipu Vamos a ver Cómo sale de esta Vamos a ver Cómo sale de la desventaja Vos viste lo que tengo en la mano Le dice Ojito 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 con esto Tengo el chiche Le dijo Estoy calzado Ojito Tipo tiene la meta Backthrow No va a matar Pero esto es off stage Tiene lo que hace Tipo ¿Qué hace? No, no, no Le vuelve a ser No, no Le vuelve a loco ¿Cómo armás? Kusecki Cheque el control Del participante Idle Fíjese que no haya macros Indica Idle Presente esta revisión De control Por favor Aptil De Vaya Glea Se queda en el piso Trata de cachapear el landing ¿Cuánto movimiento Eso subió Abajo ¿Qué hace? Le tiró el código Konami El código Konami Basta Chabón Bueno Ya está Ya pasó el chiste Gaby Está totalmente De la cabeza Y se quiere llevar Weyshain Esto que puede ser 149% 149% Left trap situation Casi que cualquier cosa Es stock Se escabucha Hacia adentro Con ese roll Y pucitata de afrontar ¿Qué temor? ¿Qué temor? ¿Qué temor? Ay, 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 ay Y todavía le queda un stock más, gente Todavía queda otro stock Todavía queda mínimo Otro game Limbshield Tres minutos y medio Casi cuatro Se lo profilio Y ahora sí Ya está Se lo sacó encima Con su kill throw El vaker Que se lo saca de encima Vamos a ver Cómo se desenvuelve Ipu Con esta ventaja De stocks Como cuida el stock Eftil Ahí saltó Ahí saltó Ahí saltó Ahí saltó Ahí raya Hay todo Hay bomba en el borde Para hacerlo seguro Limbshield Un poquito de porcentaje No, casi que nada 6% Solamente es lo que tiene Idol encima Vamos a ver Cómo puede Ipu Extender la ventaja Vamos a ver Qué puede hacer Ipu Para que no lo toque Vamos a ver Qué clase de muralla Presenta Ipu Pero qué muralla Qué es una muralla Para una persona como Idol Que puede parriar todo El Aftil Que no mata De la parte de atrás Dolphin Lash Dolphin Lash Va a salir de la situación Del Limbshield Que no mata No mata el Dolphin Lash El Aftil que sí El Aftil que sí Último stock A ver quién rompe La igualada en el set 3 minutos y medio De reloj Esto puede ser cualquier cosa Esto puede Para cualquiera Esto es para cualquiera Se acercan Intentan Se lo sacan de encima Megaman Es increíble Qué miedo Es increíble El nivel que están mostrando Esto es increíble Esto es magia pura Ipu con el Limbshield Que tira el Aper Quiere ver qué onda Se sigue con los Metables Vamos a ver qué pasa Fer Fer Esto es la denuncia La de Idol No pasa nada Tiene la Metables en mano Ventaja de porcentaje Ventaja de porcentaje Que es casi indiferente Frente a lo que estuvimos viendo Tira la Metables en el suelo Limbshield No va a estar Uy No lo lleva a panichear No salte Cuidado ahí Que es peor No Perdón Perdón Fuerte Fuerte Muy fuerte Todo Es El Fogarmash Que no conecta Sin Blade 1 No pasa nada Ay Se sigue jugando Fogarmash Puede cerrar todo Cualquier cosa Puede ser Stop Down tilt Le pega la bomba Ojo al escudo Upa Upa No se que puede pasar Ojo al escudo Ojo al escudo Ojo al escudo La puerta No Me lo llevó Le pegó de brazo Che Averiguaste si podes llevar Tus cenizas a Chile Porque no se si llegas En completo Ay Dios mio Basta 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 para mi Basta para todo A ver si se calman Vamos de nuevo a Pokémon Stadium Ay Ay Dios Ay va a tener la urna Que dice KPS Civil War Ay no llegamos a nada Gente Y muero a los 21 Pero vale la pena A los 21 En Weyja En 22 No veo a los 22 Pero si veo a Weyja En 22 Vamos gente Hagan ruido Game 3 Si Ipu Idle Idle con ventaja Si Idle Se lleva a este game Pasa Al Loser Final Contra El mismísimo Escurridizo Feint Gaming Escurridizo Esperando ahí en la montaña Y arriba Ya tipo Viste como la maja Está ya De la mano Arriba Está Sand Arriba Mirándolo Viste tipo Sentado al lado De Charizard En el trono En el trono De Grand Finals ¿Quién llegará? No sé No sé Puede llegar cualquiera ¿Entendés? No me sorprende No Ay No llega a confirmarlo Pensó que iba a rolear Pero no No rolear Se pegaron un ratito Ahí en el shield Vieron que onda Ahora lo sigue buscando Lucina Mega Man Que está poniendo Una barrera De proyectiles Mega Man Que está poniendo Una garra Está poniendo todo Mega Man En forma Que conecta Muy bien Se intentan Se mide Lo tira Ipu Lo quiere meter Ese downer Pero no llega Capaz que mete El más importante Ese es el problema Ese es el tema ¿Te acordás que Ipu Hizo parry Meta Blade ¿Te acordás? Ay No hace tanto Estaremos mal Estaremos mal En la vida Pero no te olvides Que Ipu Tiró un parry Meta Blade Y no nos olvidemos Que Ipu Hablando de parry Tenemos parry Y Choriuken De Lucina Lindo Grav Afuera de Stage Se pone en buen lugar Con el Dancing Play Lo quiere pescar Le leyó bien la idea Pero no pudo capitalizar Muy bien Roleando hacia adentro Esquivando ese smash Con lo justo Podría haber sido Stock Pero no lo fue Y porque tiene que volver A salir del borde Increíble Backthrow Stock No mata Sigue vivo Salta Vamos a ver que pasa Uy Y lo falta con Fer Ahora si Stock con Power Air Muy lindo Power Air Ipu Ventaja en este game Número 4 Muy bien En este game Que podía ser el último Si es a favor de Idle O solamente Potencial Game 5 Si es a favor de Ipu Idle Impecable Idle Impecable En este game Número 4 Se lo quiere llevar ya No quiere Game 5 Pero Ipu Que no se va a dejar Ipu Que se mantiene Super sólido Sumando por ventaja Little by little De a muy poquito Ipu empieza a trepar La montaña Como el mostaza Pachito Paso Va moviendo Megaman Es su turno Paso a paso dijo Mostaza Era el mostaza Era el mostaza Si Mostaza verlo Paso a paso Limón a limón Paso a paso Entra Ipu Sigue sacando Más porcentaje Idle Un poquito Idle Que le empieza a cortar La cancha Ipu que se siente cómodo En ese espacio De la cancha Idle Que salta hacia atrás El neutraler Trata de cerrar Todos los espacios posibles Tenemos grab Off stage Pone la bomba de borde Para hacer todo un poco más safe No se que paso Tenemos rush Rush Que lo lleva de golpe Al centro del stage De una punta a la otra Idle Que sigue capitalizando Lo va a buscar Pensó Lo va a buscar Da un throw Peligrosísimo El backer Oh Oh Jota Oh Jota Ahí chicos Es castigable Pero Ipu que no Cae en el spot 2 Ipu que ya estamos grandes Sigue buscando el Deer No lo consigue El Dolphin Lash Que le pega No vuelve Ay Lo quiso gravear Ahora está Mega Man Contra la pared Vamos a ver como pasa Poquito a poquito Se va saliendo del ledge Se va a escapar Pero vuelve Ay Esa El Leaf Blade Lo va a tirar hacia arriba No parecerá que considera Mucho más El Fogo Arena Es una pared Sobre el ledge Es una pared Que saca el stop Para Ipu Muy bien Ahora es el turno de Ipu Jugar contra el ledge Mentira Es el turno de Ipu Vuelve por arriba Es el turno de Ipu Ipu que consigue Solamente 5% Dash Attack Dancing Blade Arriba Lo pone Sobre su cabeza Lo pone en situación De landing Ipu que no cae Bajo Ningún truco de Ipu Ipu que sigue Mantiendo la ventaja Hermoso Va a quedar autoshield Conoce muy bien Que es castigable Ipu 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 Revistita Se leyó la Club Nintendo Y se sabe Todos los truquitos De Lucina Y lo de Megaman Se pasó El Coman Mission No sé qué hizo Ay se dio vuelta La de Ultra Instinct Sigue estando Ale acá Nutraler No es suficiente Para matar a Megaman Pero ya lo hemos visto Aiden En situaciones así Ya lo hemos visto Aiden En momentos peores Pero Ipu Que sigue le estrapeando El grab Hacia el otro lado Ipu que quiere sacar Este stock Ipu que no lo quiere Dejar llevárselo Ipu que no quiere Más ventaja Para Ipu Ipu con el Dash Attack Con un respiro Enorme 169 Pero que no cierra el stack El stock Posiblemente un respiro Lo mata Pobre Ipu Pero se maneja No hay respiro Sacaba Como lo ha matado el respiro Si no tenemos No tenemos respiro No tenemos Ahora más Bajó el Shield Bajó el Shield Si no se lo rompía Me parece No sé si se lo rompía Podría pasar cualquier cosa Aiden Que arranca Con versiones A ver si encuentra este Otra vez se puede valer En el borde Esta vez no lo consigue 117% contra 14 Ventaja enorme Para Ipu Pero no descontemos Aiden No descontemos Aiden Que Aiden Está a un stock De avanzar Al loser final Mientras que Ipu Ipu tiene que hacer Muy bien la tarea Ipu no se puede descuidar Ipu tiene que hacer Bien el trabajo Cerrarlo ya No darle espacio A Lucina No darle espacio A Idle No darle espacio El escudito El escudito El escudito Nene Te lo regalé No lo rompas De golpe Está en 60 Se lo lleva Se lo lleva No 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 alcanza ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy Dime? Faltan dos sets Vamos Vamos con todo Yoshi Story Va a ser el stage En este game Número 5 El ganador avanza Contra Scurridizo El perdedor Quiere bajar Quiere bajar Baja con Lipschill Se lo saca de encima Con el api Dato importante Fuimos un stage Mucho más chico Y se está notando Que Idle está cómodo En estos stages Más chicos Tiene una primera ventaja En este game Número 5 Castiga el Fer Con un Baker Le regala la bomba Mía tuya Mía tuya Pero 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 Rush Rush ahí Rush ahí Dios mío Dios mamita querida En 118 Baker muere No va a vivir Tenemos lazos más chicas Tenemos lazos más chicas Dura menos Dura menos Duracell Vamos a ver que onda El robotito que tiene Bajo la manga Vamos a ver Que pueda hacer Ippo Vamos a ver Como puede sacar este stock Vamos a ver como Idle Es ahora quien presenta La muralla La muralla de Hitbox Y quien empieza a ver Estender la ventaja Quien empieza a dibujar Quien empieza a hacer magia Es Ippo quien se escabulla Atrás de un Dancing Blade Lo busca No lo tiene Rod Flash que pega ¿Qué pasa? Eso no tu frameas Ay Tu de miedo de ir a decir Cojón por abajo Tenemos Grab Tenemos Forward Throw No quiere estudiar el Back Throw Sabe que no mata No llega No llega No llega Idle con el Dolphin Slash Stocks 2-2 2-2 Porcentaje casi que empatado Ippo empieza a hacer magia Ippo empieza a hacer la suya El robotito Ay mamita querida ¿Qué tenemos acá? Es un robot Pero está lleno de corazón Está dejándolo todo Está dejándolo todo Deja todo Tiene baterías para la noche Tiene baterías para todo Está cargado ¡Andura! Pero él Lele El Erdos Con un Forward Smash Y sigue teniendo la list Un stock arriba Un stock Pero no está nada Ni nada dicho Super importante esto Pero Ippo Ippo Que se va a cerrar con todo Ippo no se rinde El Super Fighting Robot El Super Fighting Robot Super Fighting Robot Tita House Que no va a dejar que el Zed se vaya Va a mantener la presión Joliuke que no conecta Es castigado Pero por otro lado Tenemos a Idle Que se viene de Rosario Se pega un viaje enorme Y se va a pegar Tiene el Chito Hasta Grand Final Si lo dejan Lo va a buscar afuera Rush Que se cae Que Forward Smash Que no va a ser castigado El Lipshield Que no sale por el castigado Afuera del Stage Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace Ippo Vamos a ver que hace Idle Idle Dejándolo contra las cuerdas Poniéndolo más y más Cerca del pase A Loser Final Ay, 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 ay Esto puede ser game Esto puede terminar la historia Esto puede Esto puede ser muchas cosas Ippo Que no logra landear Ippo que ardollea Ippo que role hacia adentro Ippo pelea Ippo pelea No se rinde No se rinda Ippo siga Siga Sile Sile para adelante Y Idle Idle también Con Con Si, si, si Último shock Último shock Fight the power Ah Super fighting road Contra No se que decir De Lucina Viaja en el tiempo Viaja en el tiempo Y aprende a hacer magia No se que es esto No se esto es Weishine Lipshield 27% Vamos a ver Let's run situation Se escabulle Grab Afuera A ver Lo tenes donde lo queres Lo tenes donde lo queres tener Vamos a ver Vamos la cerras Lipshield No, no, no puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué va a pasar? ¿Qué queres Ippo? Ay, 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 ay Ya la vi Ahí está Le da miedo Es de terror 50% Tiene que landear Tiene que landear Tiene que landear Ippo Dale Ippo Dale Dice el chat Super fighting robot Lipshield Vamos Pelén Gente, Pelén Con todo Lucina Megaman No, no, no No mata No mató 152 ¿Qué pasa en el Let's? ¿Qué van a hacer? Barry Lucina con un Fer Lo saca de encima de Megaman Lo saca de stage Tiene la bomba Alcanza para matarlo Tiene la bomba Quiere el Upper Grand A ver Estoy parado Ya no sé que puede pasar Ya no sé que puede pasar Salgan de ahí chicos No Sí Ay Ay Afuera Se lo se va Se lo se va Se lo se va Ippo Se lo se va Ippo Ay Se lo se va Ippo Es forward Ay Che FK me despagaron El seguro de vida Gente de FK Me pagan un seguro de vida Esto no No quedan Dos Z Más Super fighting robot Megaman Mejan Megaman managing Gracias por ver el video.